La imitación de Cristo, Julio 12, Oración para pedir la luz del entendimiento. Oh buen Jesús, ilumíname con la claridad de la luz interior, y arroja del fondo de mi alma todas las tinieblas. Reprime las muchas distracciones, y aplasta las tentaciones que me hacen violencia. Lucha fuertemente por mí, y aleja las bestias feroces que son los deseos torcidos, para que por tu intercesión descienda la paz, y resuenen copiosas tus alabanzas en la santa morada, es decir, en la conciencia pura. Manda a los vientos y a las tormentas, di al mar cálmate, y al viento no soples, y habrá gran bonanza. Envía tu luz y tu verdad, para que alumbren la tierra, porque yo también soy tierra vacía y estéril si tú no me iluminas. Derrama desde lo alto tu gracia, riega mi corazón con tu rocío celestial. Envíame las aguas de la piedad para humedecer la superficie de la tierra, a fin de que produzca frutos buenos y perfectos. Levanta mi ánimo oprimido por el peso de los pecados, y haz que todas mis aspiraciones se dirijan a las cosas del cielo, para que una vez que haya probado la suavidad de la felicidad celestial, me cause pena pensar en lo terrenal. Aléjame y libérame de la efímera consolación de las criaturas, porque ninguna cosa creada puede satisfacer y aquietar plenamente mis anhelos. Úneme a ti con el vínculo indisoluble de la caridad, porque tú solo bastas al que te ama, y sin ti todas las cosas no valen nada. ¡Gracias!